Ayer fue precisamente la premiación de TikTok, ¿no? Ayer fue los TikTok Awards, Pati, obviamente llegaron muchísimos artistas, influencers, y por supuesto que Ventaneando estuvo ahí, vamos a verlo. Este miércoles se llevaron a cabo los premios TikTok Awards en las instalaciones de Televisa, y aunque hicieron todo para evitar que nuestras cámaras abordaran a los invitados, el ente de Ventaneando se salió con la suya, logrando platicar con algunos de ellos. Una de las más esperadas fue Yerimoa, quien llegó con un nuevo galán español llamado Cry. Sin embargo, no quiso asegurar si es su pareja oficial. Claro, bueno, venimos juntos, pero muy emocionados y también estamos esperando al resto de nuestros amigos. Cry es una persona muy importante para mí, ha sido pues una bendición. Yo creo que no es cualquier chico. Yo creo que en toda relación hay amor. Súper atento, debería de venir a saludar. Me estoy divirtiendo, creo que es lo importante, estoy en una etapa de mi vida que me siento tranquila, me siento feliz, me siento contenta con mi cuerpo, hasta estoy más llenita que antes, antes estaba hecho un hueso. Por su parte, el influencer Kuno defendió a Nicolás Buenfil de los ataques que recibió a raíz de un bailecito que compartió en redes sociales y por el cual fue tachado de afeminado. ¿Y baila como tal? ¿Qué calificación le das? Ay, bebé, muy bien, muy bien, trae lo suyo, trae lo suyo, claro. Lo hace muy bien, lo hace muy bien, ya nos tocará bailar juntos. La gente tampoco tiene por qué sacar a nadie de ningún lado. Entonces eso, ¿no? Como que cosas que conllevan ser viral en la plataforma de TikTok. Sergio Mayer, por su parte, dijo que le gustaría enviarle un ejemplar de su nuevo libro a Bárbara Mori, madre de su hijo Sergio, pues siempre se ha expresado bien de ella. Yo no tengo nada malo que decir, ¿por qué voy a expresarme mal de ella? Fue parte importante en mi vida y es la madre de mi hijo, ¿por qué me expresaría mal? Por cierto que los conductores principales del evento fueron nada más y nada menos que Belinda y Juan Pazurita. Trascendió que la cantante solicitó un camerino resguardado por elementos de seguridad y cercano al escenario. ¿Acaso quería evitar los cuestionamientos de su nueva canción que pareciera estar dedicada a Cristian Nodal? Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Es que sí le podían caer las preguntas a ella. Obviamente. Ella abre el tema y luego le va a oír las preguntas. Claro, claro. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.